Música Hoy tus ojos sobran de dolor Perpiste la lida por tu corazón Y en este mundo nunca veré De alguien que te ama y él no es sin pie Él no es sin querer Sobre el signo en tu explicación Y en tu luz de tu corazón Te preguntas quién te puede amar Jesús es el que te ama y te quiere salvar Te quiere salvar Y mando un saludo para todos mis hermanos Música Música Hoy tus ojos sobran de dolor Perpiste la lida por tu corazón Dime en este mundo no es sin saber Música 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 Llora si no encuentres mi caso Música 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 Gracias por ver el video.